Bueno, pues a lo largo de mi vida he grabado mucho DVD. Yo antes la información, la música y todo lo almacenaba en discos DVD. Pero ahora ya como... Pues lo que hago es coger almacenar esto en dos discos duros, ¿no? Por si fallar un disco duro, tenerla en la otra, ¿no? En total, que me he puesto a pasar todo en mis discos, ¿no? Y discos princos no es que tenga muchos, ¿eh? Pero fíjate, aquí tengo... Todos los que no funcionan, ¿eh? Princos, 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 princos. He podido recuperar un montón de discos, como 300 o 400 DVDs tenía, creo. No me acuerdo ahora, pero son muchos, sí. Incluso más, ¿no? Entre DVD y CD, 600 o 700. Y fíjate los que fallan, ¿eh? ¿Cuáles son, eh? Los princos. Todos los demás he podido recuperarlos, pero los princos fallan. Es que, si parece mentira, que yo esto ya lo sabía con los CDs de música. Pero nada. El ser humano es el único animal que tropiezo a veces con línea de piedra. Y yo en este caso he vuelto a tropezar. Volví a tropezar hace 15 años o 20 años con los DVDs princos. Sabiendo que los CDs princos eran malos y con el tiempo se perdían los datos. Con los DVDs, igual. Una caca. Pues nada, a joderse. Por mucho que lo limpie, no eres capaz de sacar nada de aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!